Bienvenidos a esta jungla, esta es bien nuestra, la primera nacional, show nacional en marcha, toda la segunda categoría del fútbol argentino, con Belgrano el líder que cayó, como este hombre de instituto, que terminó ganando, que hizo su fiesta en Alta Córdoba, con 30 mil socios presentes, con el calor de una primera nacional que está que arde, con San Martín de Tucumán que no aprovechó su chance, con Atlanta que volvió al triunfo a drogué, con Quilmes que ganó, Chicago que se hundió, el de caseros, festejó sobre el final frente a un equipo de centrones que se desinfla, ganó Ferro y su gente está contenta, en agropecuario hay problemas, y gimnasia de Mendoza los aprovechó, ganó Bolón, todo acá, show nacional, está en marcha. La fecha 27 de la primera nacional, comenzaban a drogué con el equipo de este hombre, de Don Pablo Bicó, enfrentando al de Mauricio Giganti, Brown y Atlanta, a buscar el tricolor, un equipo que se desinfló después de un gran arranque, que tiene 38 puntos, que se mantiene en zona de clasificación al reducido, pero cada vez más bajo en la tabla, el 1 a 0 Mateo Acosta, el capitán, metía el frentazo y así ganaba Brown frente a su gente, ganaba el trico, ganaba 1 a 0, un equipo que estará jugando en San Juan la próxima fecha y por eso tenía que ganar en su cancha, siempre complicado ir a la provincia cuyana. Penal, bien sancionado por el ahorita Pafundi, ¿era dentro del área o afuera? ¿Estaba bien sancionado? La falta existía, el tema es que reclamaban que podía ser en la media luna, fuera del área. Matías Donato convirtió 1 a 1, después no le dieron un penalazo a Atlanta. Y va a llegar el segundo, en el arranque, la parte final, Nicolás Medina, el pibe del club que la mete para el gol del Messi, Juan Bissange, Made Ine, La Bohemi, Antonio Carbone. Definición de dos pibes del club, Medina al medio, Bissange el triunfo, hablan los protagonistas. Es un triunfo que nos sirve en lo anímico, pero más que nada en la tabla. Desde lo anímico sabemos que no podíamos dar ventaja en nada, ni en un empate, ni ya veníamos de perder de local, que eso nos dolió mucho. Y ahora pensar de acá para arriba, ya no nos tenemos que poner a pensar en lo que es la parte de abajo. Tenemos que salir antes posible de esta racha, obviamente tenemos un colchón de punto que nos permite estar ahí arriba, pero bueno, no es la idea esta la que estamos pasando. Intentaremos revertir la situación antes posible para volver a sumar y volver a estar en los puestos reducidos. Sacachispas y Güemes jugaban en Villa Soldati, el Lila, el Beto, la Rosa necesitaba los puntos para poder seguir escapando al fondo, pero se encontró con un equipo de pedazos siempre efectivo y que tenía la pegada de Facundo Meribiro este golazo. Zurda y definición, 1 a 0 ganaba el gaucho, el segundo retamar 6 goles en los últimos 7 partidos. Está encendidísimo, ganó Güemes 2 a 0, ya no mira el fondo de la tabla, tiene 33, va por el reducido. Chacalita y Estudiantes jugaban en Villa Maipú. El equipo de este hombre, de Centrone, que ya no está en zona de reducido, el de Walter Ota sí, 38 puntos, ganó un partido clave, minuto 49-40, ahí lo vemos, la última pelota del partido, Juan Cruz Randazzo, media vuelta ahí adentro para vencer a Lozas. Ganó Estudiantes, qué triunfo para el de Caseros, qué triunfo para el Matador, qué triunfo para el conjunto pincha, Chaca se mide con Atlanta la próxima. Y su entrenador empieza a quedar bajo la atenta mirada de los hinchas. Estamos en Mendoza para ver al Deportivo Maipú y a Gimnasia de Cujuy, provincia que tiene equipo que juegan bien. Independiente, Rigado y Gimnasia protagonizan. Maipú no quiere ser menos en esta categoría. Y mira lo que hace Egel, Caño, se mete en el área, juega Bárbaro. Qué linda la hace, después de fines frente a Difulvio. Ganá Maipú no a cero, qué golazo, Marcelo Egel. Un equipo botellero que de local se hace fuerte. Que de local saca grandes puntos. Acá entre Cosaro y Difulvio se mandan este blooper. Con fondo de Gimnasia que venía de convertirse dos goles en contra frente al Magro. Y que de visitante realmente juega mal. De local es otra cosa el equipo de Darío Franco que le venía a ganar a Chicago. Gol tercero, Fausto Bondero. En esa definición. El número ocho. Expulsado Matías Palavecino. 3 a 0. Ahí nota. Habla Juan Manuel Sarri. No esperaba este triunfo. Y la verdad que ser tan superior. Generamos muchas situaciones de gol. Y creo que fuimos justo ganadores. Y hasta podíamos haber ganado por algún gol más. Sabemos que quedan ocho fechas si no me equivoco. Tienen que ser. Tienen que tratar de sumar la mayor cantidad de victorias posible. Estamos ahí. Creo que ahora que vemos que era tres puntos el reducido. El partido pasado era muy importante también. Pero bueno. Desgraciadamente pasaron otro tipo de cosas que no pudimos sumar. Pero bueno. Esto es importante. Poder ir a Flandia y sumar los tres puntos. Nos va a acomodar muy bien para lo que resta del campeonato. Estamos en Carlos Cazares. Caliente el clima. Porque Bernardo Grobo Copatel después del partido. Enojadísimo porque el grupo pecuario quedó muy lejos del reducido. Dijo que su equipo no está preparado para lograr el sueño. Para lograr el ascenso. Que no pateó al arco. Algo así como que no tiene sangre. ¿Vio? Bueno. Eso fue lo que dijo Bernardo. Y entonces. Estamos viendo las imágenes. Gimnasia. Fue el claro dominador del partido. Y se va a encontrar con este gol. Chicoloni mete centro a la cabeza de Franco Miritelo a 20 del final. Ganó Gimnasia 1 a 0. Sigue bien el equipo de Luca. Marcó Giuseppe 12 partidos que no pierde. Donde solo recibió dos goles en contra. Reclamaba en un penal. Que no dice el juez del partido. Se terminaba la historia. Ahí lo vemos. El flaco Carreras entiende que no hay nada. Y Gimnasia vuelve a ganar. Sigue ilusionado. Está en la cuarta posición. 46 puntos a cuatro de los escoltas. Independiente Río de Villa Dálmine. Jugaban en la Catedral Azul. Ahí en el Gargantini. Donde Dálmine tenía nuevo entrenador. Pancho Martínez. Sí, uno más en el campeonato para Villa Dálmine. Que ya lleva cuatro. Después la salida de Pacha Cardoso. Que duró un mes. El cambio de dirigencia. El remate. La última respuesta. Lo perdía el flaco Quiroga. Fue 0 a 0. Se lamentaron los de Gaby Gómez. Quilme y Almirante. Jugaban en el Estadio Centenario Ciudad de Quilme. Necesitaba ganar la cerveza. Necesitaba ganar el cervecero. Y lo iba a conseguir. Lo iba a lograr. Penal, dice Nicolás Ramírez. Polémico. ¿Sí? ¿No llega antes el cuatro? Facundo Minio. ¿Y después se lo llevan puesto? Bueno. El árbitro entendió que era falta, sancionable. Y entonces no perdonó Iván Colman. Ganaba la cerveza 1 a 0. Ganaba Quilmes. Frente al Mirante. El equipo de este hombre de Walter Gastón Collete. Que llegó resistido. En duda. Que si no ganaba. Podía tener consecuencias. Mariano Pavone. Hace esto. Mete un taco delicioso. ¿Fue intencionado o no? No sé. Pero el recurso bien utilizado. 40 años para el tanque. Que esta vez ingresó desde el banco. Que asistió a Emanuel Moreno. Otro que entró desde el banco. Ganó Quilmes. Su gente respira. Le escapa al fondo. 2 a 0 frente al Mirante Brown. Que quería ganar para seguir soñando con el reducido. Fecha 27 de la Primera Nacional. Con un triunfo importantísimo para la cerveza y su gente. 2 a 0. Leo Zárate con los protagonistas. Una victoria totalmente necesaria. Justa. Para empezar a sumar de atreca. Hacía bastante que no lo hacíamos. Sí. 6 partidos que no se ganaba. Hoy se pudo cortar la racha. Y eso me parece que es importante para tratar de terminar el campeonato lo mejor posible. Sí. Sin duda. Sin duda. El objetivo cuando arrancó el año era pelear por el primer ascenso. Después a medida que fueron pasando partidos reducidos. Y hoy si bien está lejos es la intención. Somos un equipo grande. Hay muy buenos jugadores. Muy buen plantel. Cuerpo técnico. Y estamos todos alineados para ir en busca de ese reducido. Estábamos atravesando una situación difícil. Creo que el último partido tocamos fondo y bueno tomamos la dimensión que teníamos que tomar respecto a eso. Y hoy tiene que ser un puntapié para empezar a mirar hacia arriba. Chicago y Flandria. Dos que también quieren mirar hacia arriba pero que solo miran hacia abajo. Porque la lucha por la permanencia está que arde. Y estos dos equipos jugaban un partido directo. Chicago. Llegaba con nueve sin ganar. Con muchas derrotas en fila. Y sumó una más. Perdió siete de los últimos ocho. La cabeza de Nicolás Tolosa. La bronca. Mataderos. La gente de Chicago. Día de semana. Lunes 3 de la tarde. Fue igual. Llenó la cancha. Mucha gente. Y mucha decepción también. Ganó Flandria. Que hacía siete partidos que no lo conseguía. Chicago tuvo esta en el final. Le puso un lateral. Increíble lo que no convirtió. Pero si esa es su principal arma. Está complicado de cara al final del equipo de Fernando Ruiz. Se terminó el partido. Ganó Flandria. Metió un triunfazo en el estreno de la arriba. Y ya estamos viendo. Almagro y Temperley. Claro. Felipe de la arriba. Que ha sido entrenador, por ejemplo, de Almagro. Y de tantos otros equipos. El tricolor de Paparato se va a poner en ventaja. Walter Maximiliano rueda. Derechazo y adentro. Matías Fidel Castro. No reacciona a tiempo. Y así ganaba Almagro. El partido 1 a 0. Pero Temperley. Van contra el opi de Facundo Callejo. Está tremenda definición ahí. Derechazo al ángulo. Golazo. 1 a 1. Nada que hacer de Emiliano González. Fue empate. Uno más para el gasolero. Cinco en fila. Juega con Chicago la próxima. Tristán Suárez y Santelmo también jugaban en la lucha por la permanencia. Y ahora el candombero. El equipo de Fabián Liza. Tiene 27 puntos. Igual que Temperley. Seis por delante de Santa Marina que hoy es el último. Cuatro por encima de Tristán Suárez que con 23 junto a Sacachispas. Está hasta el momento jugando un desempate por la permanencia. Gianluca Pugliese el primero. Después de tantas situaciones de Suárez. Iba a llegar el segundo de Ramiro López tras esta buena jugada de Caniete. Al final del partido se fue Chocho Leop. Después de 20 partidos, 5 triunfos, 5 empates, 10 derrotas. Y Suárez tiene a Fabián Nardosa como nuevo entrenador. Ramiro López y el segundo. Tres puntos fundamentales para un Santelmo que recibe el fin de semana, el día sábado. En la famosa Isla Maciel, San Martín de Tucumán. Con final. Ferro y Belgrano jugaban en el barrio de Caballito. Y ahí estaba la gente de Oeste. Camiseta blanca alternativa para el equipo de Alejandro Coban, Tobias Coban, Juan Branda. Que tenía esta situación en los pies de Claudio Mosca. El palo, tremendo partidazo de Mojo. Presten atención. Belgrano, el gran líder con 56 puntos. El equipo de Farré. Solo dos derrotas en el campeonato. Las dos en condición de visitante. Iba a sufrir la tercera. Porque Gordillo la baja de cabeza. Mosca lo asiste. Lautaro Gordillo le rompe el arco. Sí. El ex Flandria. Que regresó a Oeste para convertir. Para marcar. Y para darle felicidad a un barrio. Ahí estaba. La criatura también. Desde la cuna. Pase bárbaro de Mosca. Golazo de Misael Tarón. ¿Fue preparada? Ganaba Ferro 2 a 0. Mirá. Salía en el momento. Vi que había uno solo en la barrera. Y le metí el busca a pie a esa entrada. Parecía preparada. Salía en el momento mal. Belgrano en el final. Iba a insistir. Iba a buscar. Iba a tener sus chances. Miño reaccionó. Ferro se salvaba. Luego la expulsión de Francisco Bolívar. Por un manotazo sin pelota. Expulsado por el árbitro. Lo mandó a las duchas. Pese a la queja del futbolista. Se terminó. Ganó Ferro. ¿Qué dijo Brian? Hoy le demostramos lo que somos. Ferro es esto. Es un equipo grande. Hoy vinieron a jugar con un grande. No contra un cualquiera como siempre se lo dice. Ya le pedí perdón. Ya saben todo lo que yo siento por ellos. Así que volví por eso. Para darle una alegría enorme que el tanto lo merecemos. ¿Va por la revancha? Sí, obvio. Va por la revancha, dice Brian. Siempre la rocola del Nacional. Grande nota. Aris Barba. Brown de Puerto Madryn y Santa Marina de Tandil. Ya estamos en la casa del portuario. En la Patagonia. Donde Brown tenía las mejores situaciones frente a un equipo que venía en alza. Que había ganado dos partidos. Que tenía 21 y que quería ganar para salir del fondo. De la zona de descenso por primera vez en el campeonato. Martín Role. Le va a dar el triunfo al equipo de la banda. A 15 del final. Después de la salida de Andrés Ileana como entrenador. Role. Y este gol importante para que gane Brown de Puerto Madryn. Para que vuelva a perder Santa Marina. Y siga en el fondo. Fue 1 a 0 en el Conti. Tres puntos que lo posicionan. Y que lo dejan cerca de estudiantes. Hoy el último en ingresar. Ha reducido muchos equipos pegados en 38 puntos. Mitre y Riestra empataron 1 a 1. Daniel González el primero para el Tigre santiagueño. Que tiene 30 unidades. Que se escapa del fondo. Pero que no se puede acercar a la zona de clasificación al reducido. Ganaba el partido. Y le dan 3 puntos importantes. Para estar un poquito más cerca. Sin embargo, en el segundo tiempo. Y en el debut de este pibe. Ramón González Herrero. Riestra se va a encontrar con la igualdad. Fue empate para el equipo de Ogro Fabiani. 1 a 1. Volamos hacia Córdoba capital. Más precisamente al barrio de Alta Córdoba. Que es una fiesta. Que tiene una ilusión increíble. Tremenda después de tanto tiempo. Porque su equipo responde. Porque Instituto se enfrentaba con All Boys. Otro de los protagonistas del campeonato. Un equipo que solo había perdido dos veces. Una cuando fue al Verdi. Precisamente a Córdoba. Para jugar con Belgrano. Y en esta ocasión se encontró con un Instituto. Que está atravesando un gran momento. Que tiene hambre. Ganaba 1 a 0. Desataba la locura estos 30.000 fanáticos. 30.000 socios. Hoy para el Club de Alta Córdoba. El gol de Giuliano Cerato. 1 a 0. Luego de Sábato. Increíble. Para evitar la segunda caída de su arco. La Gloria ganando. Sabía que podía quedar nuevamente en el segundo puesto. Que ya había perdido Belgrano. A quien se va a enfrentar. En el Verdi dentro de un par de fechas. Bobaglio lo grita así. El gol del pibe Monge. Otro pibe que convierte. Leonardo Monge. Y el segundo grito para Instituto. A la Cargo All Boys. El loco Carranza. 41 suma. Toda la experiencia. Para Jorge Carranza. El arquero que le da garantías a la Gloria. Luego esto. Directo al te va a doler. Francisco Gatti. Va con todo. Le pega un empujón. A Nico Mazola que termina estallando el acrílico. Ahí en la zona de Platea. Todo este escándalo que se desalta. El partido pasado pasó algo parecido con Corda. Instituto volvió a ganar. Leo Monge. Otro pibe. Y la Agustina. Que convirtió y que habló. Conta y Ceporzo. Sueño. Y qué más lindo que disfrutarlo en esta cancha. Y con toda esta gente. Estoy agradecido. Y bueno. Todo para mi familia. Siempre. Y ahora van por todo. Vale. Por todo. Por todo siempre. El show nacional que continúa. Y que nos lleva hacia Mar del Plata. Hacia el José María Minela. Donde ganó el Deportivo Morón. Tenía que ganar el Gallo. Y lo hizo. El equipo de Chiche Migliardi. Que desde que asumió empató mucho. Cierto. Pero solo perdió una vez y frente a Belgrano. Alvarado ahora con Rubén Darío Forestelo. Va a sufrir este gol de Lucas Avacia. 1 a 0. Ganó el Gallo. Que canta hasta morir. Que gana 1 a 0. Y que se escapa. En la lucha por la permanencia. Estamos en la Ciudadela Tucumana. Claro. Para ver a San Martín. Que tuvo varias situaciones para ganarlo. Pero que no pudo. Otra vez 0 a 0. El equipo de Muner. Que empató muchas veces. De esta forma. Que no sufre goles en su arco. Pero que falla demasiado. Y por eso. Termina sufriendo. En esta duda Carrizo. Pero después. Se recompone. A poco del final. Iba a tener una masa Martín. Ya con el tiempo cumplido. Mirá. En la línea. Se quedaba a mitad de camino Canuto. La sacaron luego. Se quería morir en la Ciudadela. 14 que no pierde. Pero fue empate. Va Marcos. Artoria. El rebote lo favorece a Reynaga. La suelta Reynaga. Y llega García. El centro para Silva. Golazo. Gol. De Estudiantes. Apareció el goleador. Apareció el 9. Y sí. Apareció el tanque. Responde el Depor. Y ahora correr con Lucas. Y viene González. Se resbaló Maffini. Y puede estar en el empate. Define Lucas. En centro. Pegó el travesario. Casi en contra. Y queda Jara. El desvío. Finalmente. Busca Nekul. Revienta Padella. Revienta Padella. El travesario salvó a Peralta. Cosoni. Juega con Nekul. Del otro lado Migone. La levanta para González. Lo empata Lucas. González. ¡González! Una gran habilitación para González. La falla de Padella en el cierre. Y a los 22 minutos por González. Ahora la historia está igualada. Rosales. Rosales. Arturia. Para seguir marcando. No se pudo. Pero bueno. Hay que seguir. Nos quedan muchas fechas por delante. Y bueno. Vamos por el objetivo que es clasificar. Intento por el rendimiento del equipo. Por los goles. Pero bueno. Sobre todas las cosas. Por el sacrificio que hacemos con los chicos. Así que bueno. Y queríamos desearle especialmente todo el triunfo del otro día. Y ahora el empate este a la familia de Totó. No Mancilla. Que está pasando un momento muy triste. Así que bueno. Le queríamos desear este momento a él. Juego Nacional. Fecha 27. Top 3. Lo más destacado. Lo más distinguido. Que ha dejado una nueva fecha. Super Mosca. Claro. Porque Claudio. Asiste en esta a Lautaro Gordillo. Para que le rompa el arco. A la buen Lozada. Para que Ferro le empiece a ganar al Pirata Cordobé. Mirá como lo gritaba el 9. Y después. ¿Qué pizarrón o fue casual? Qué linda pelota le pone a Misael Tarón. 2 a 0. Ganó Ferro. Sí. Mosca el distinguido. Dos asistencias. Qué triunfo este. Curiosidades de la fecha. La encontraba. Era uno de Mitre. Se agarraban de todos lados. El Quilmes Almirante Brown. ¿Te pensás que cobraron penal? No. ¿Faltan ataques? Tampoco. Así se juega. Pasó la... Estalló el acrílico. Ahí en Alta Córdoba. Se juega con todo la Pública Nacional. Facundo Melibilo. Y esta zurda para meterla bien arriba. Ganó Güemes. Saca chispa. Se quedó sin técnico. Qué lindo. Caño. Tiró a Ejel. Mirá cómo definió después. Está bien el jugador del Deportivo Maipú. El jugador bárbaro. Para el botellero. El de Facu Callejo. El mejor de todos. Mirá. Mirá lo que hace. Se acomoda. Derechazo. Sorteo de esta camiseta hermosa. La de Nueva Chicago que se ha ido en esta jornada. Y la ha ganado Marcelo Ruiz. Ganador entonces. Felicitaciones para vos. Gracias. Confínate. Felicitaciones para vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.